Entonces, aquí están cocinando la aliceta y la noemí. Lo bueno es que sí había gas. Sí, pero ahí nadie se ponga, no se les apagó. Está a explotar. Pero paletas, a ver si trajeron para moverlo. Paleta. ¿Aquí hay trastes? ¿Ahí abajo hay? No, también hay trastes. Ah, bien, hay un montón. También hay tenedores. ¿Ah? ¿Y es agua ensalada? ¿Puedo ser agua pura en botella, no? Bien. ¿Bien? Imagínense, para echarle un poco. Bien, trajimos. Si no se va a pegar, como el turban está muy seco. Ajá, hacerle un poco no hay ganas. Yo traje pero en botella. Y la Judy se me queda viendo de los pies a la cabeza. Está bien bonita. Hola, Judy. Muy bonita. Ahí está. Vete con la onda. Todo. Que todavía no se ha agarrado la onda, va, Judy. Hola, 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 Judy. Ahí hay uno y ahí hay otro, ¿verdad? Grande. No. Ahí está. Pila para afuera. ¿Pila? Ah, sí. No, ahí tiene que subir arriba. Sí. Ay, no. Y agarrando para la derecha, ¿verdad? Bueno, ¿vos también compraste pollo así? ¿Están buenas? Sí. Es que a veces como que no salen buenas. Bueno, entonces Maynor fue el primero que se metió al agua. ¿Está onda Maynor? No, estoy listado. Mira aquí, ¿ve? No, yo creo que está igual. ¿Está igual? ¿Está un poco más ojo, pero no tanto. ¿Poquito? Cuidado, mano, cuidado. Bueno. Vamos a ver acá. Y aquí está el Dylan con mi mamá. ¿A quién está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mí no me dejan allá cocinar. ¿No? Hola, Lizeth. ¿Están listos o mentiras? Ellos están cocinando. ¿Y las niñas? Ajá, ahorita sí, nosotros también ayudarlos. ¿Quién? Ay, Dios. ¿Le trajeron su araña? Ah, ¿le trajeron? Sí. ¿A quién? A la Judy. Hasta la araña le trajeron. Sí, porque eso ayuda bastante. Ayuda bastante. A ella no le gusta, ¿no? Sí, de en el lugar. Sí. Le quiere que lo duerman. Le gusta, por eso, la araña. Bueno, entonces, por acá también. Allá está mi papá con un pelo granizado, ¿eh? Ya, yo siento que como que ya está yendo calor. ¿Qué? Ajá. Bueno, no, porque espera que aquí está bien fresco y por eso. Por eso se siente así, ¿verdad? Por eso se siente así, ¿verdad? Por eso se siente así, ¿verdad? Ah, va a sentarse en casa. ¿Está fría el agua, no? ¿Está frío el agua, Maynor? Es por el sol, ¿verdad? Que sí que lo está calentando. En la noche va a estar frío. ¿Qué ha pasado? ¿Al baño? Ahí arriba. No, y aquí abajo. No, abajo. ¿Ahí? No, abajo. Ahí, ahí. Ah, sí, ahí está. Ahí, ahí. ¿Las vamos a estar? No, por aquí. Ahí metiste ahí, para ver. ¿Hay baño ahí, pues? No. Yo estaba así, ahora pues. Eso no es baño. Bien. ¿Las mías? Están y saben, ¿qué ando buscando? ¿Vamos a ir a ver allá? Bueno. Vean, ahí están todos comiendo. Allá está también Gael, ve. Vamos a enfocar a Gael aquí. Ellas también están comiendo granizada, ve. La seca, que otra vez la volví a encontrar donde mismo. Mi papa, que está ahí, ve. Está bueno. Ácido. Ve. Aquí está el Gael también, ve. El Gael fue el primerito que estaba aquí, con el de la granizada. ¿No vas a ir a la fiesta? Hola. ¿Dónde es la fiesta? Acá. Acá. Mira que ahí ve cocos. Ajá. Ah. Te dan ganas de tomarlos. Te dan ganas de tomarlos. ¿Lo vas a ir a botar? Sí, están buenos. Sí, están buenos. Ah, no. Ahí al otro lado hay gente también. Ahí se mira. Una boda van a hacer. ¿Y arriba? No, ahí del otro lado. Ah. En la otra casa. Sí. Bueno, entonces vamos a caminar a salir. Esa de la granizada, así, donde sea, aparece. Sí. Hasta allá está. De repente aparece una moto. ¿Viste? Ustedes saben que saben. Yo pensé que era una cuatrimoto. Y eso de quién es? De, yo creo que es de Gael. Ah, del Gael. Voy a ir a ver qué están haciendo. Ya los voy a ayudar yo también un poco. Es que nosotros nos cansamos bastante. Qué calor. Ay, Dios. ¿Estoy muy? ¿Ya está adentro? Voy a ir, mamá. Voy a ir adentro. Vale. Ahí va. Va, está bien. Gracias. Bueno, vean cómo se ve por acá. Hasta ahí. Ahí está. Ah, sí, están bonitos los cuartos. ¿Ve? Se quería ver este. Chulo está. Sí, están bonitos, pues. Creo que hay uno también viendo palmar. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Este tiene TV. Ah, sí. Ay, qué calidad, mira, mamá. Ah, sí, está bonito. Y tiene su baño también. Ah, sí. Y viendo ahí. Y se puede llenar, verdad. Sí. Ah, sí, está bonito. Sí, la verdad que sí. Lo único que hace falta aquí es prender el aire. ¿Hay aire? Aquí no hay aire. ¿Ah? Aquí no hay aire. ¿Es condicionado, no tiene? ¿Sí? No tiene. ¿No? ¿Bien tiene aire condicionado? Ah, sí, ahí está. ¿Viste a ver? Ah, sí. Ahí está. Ahí prende la luz. El aire condicionado principal porque si no no se puede. ¿Ya se prende la luz? Ah, ahí está contigo, Juan. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué bonito. Ah, sí, está bonito este cuarto. Sí, este cuarto, sí, sí, está bonito. Y así debería de ponerse a trabajar, pelear más. ¡No! Ya es suficiente, pelear más. Y así, grabaste más el pelo con la marina. Y así, este... Así, cuando yo llegué a la casa, me daste cuenta para que yo me doblé con Juan y con Dylan, ya que la idea ama a Dylan. Sí. Sí. Bueno. Bueno. ¿Y qué dice va a venir el vaso o no? Está pensando de si se viene aquí. Que no piense. Está bien, ¿cuánto es lugar? ¿Sabes? Ah, mira Juan aquí. O sea, no se había dicho el chame. Ay, Dios. Esta vuelta aquí está componiendo. No, así no. Bueno, hay que arreglarlo. Ah, sí, a la Yassi le luce este cuarto. Solo le luce, nada más. ¿Y en el rato le quedó este a Eva? No sé por qué habíamos muchas parejas. Y yo me tengo que dejar más bonita. Sí, porque... Yo soy la cumpleañera. La Yassi dice que se va a quedar aquí solita. La Yassi se queda aquí, le dejamos al Dylan, al Jayden, a la Judy, el Ian, el Alan, el Gael. Me extrañan en el trabajo ya. Solo niños, nada más. ¿Eh? Ay, no tiene batería. No tiene batería. No. Ay, no, hay que decir a la señora. Sí, porque no trae batería. O tal vez ya no sirve. Creo que calma que hace. Sí, mejor... Ah, no, Juan, así no se va a poner. Vamos para allá. Lo que podemos hacer es, este... Hay baterías ahí. Uno, pero a ver si sí. No, lo que podemos hacer ahí es que... No, ir a quitar las otras baterías, los otros controles. Ah, sí. Vamos a ver el de los demás que tiene. Vamos a ver, Juan. Mira, para esto me echo de ropa vos. Bien, buenita venir. Dos peinadas. Y así tenés, tenés luz. Ah, bien para dos pesos. Ay, aquí está bonito. Allá se queda una pareja, usted va. Supongamos, aquí se queda la Fabi y el Mike. Ah, que sí trae el de los otros. Sí, pero usted tiene que quedar aquí dos. Otro más. Porque... Porque son parejas, chico. ¿Y ni moca dónde se van a quedar los demás? Es decir, lo que nada se hace con una pareja. Porque... No sé. No, porque nada más es una noche. En cambio, en cambio, la ley, la mea, y yo, ¿cómo se va a hacer así, Juan? Vamos a quedar nosotros tres aquí. Yo me duermo con la May. Aquí se tiene. Debería dejarlo enfriar, Juan. Que se... Hay que bajarle, ¿no? Que sí, para que suba. La Ney, le hallé, ¿cómo se llama? La Ney, le hallé, ¿cómo se llama? Hace 6, ¿no? Ajá. Vamos. Ah, sí está bueno. Vamos a ir a seguir viendo los demás porque... A ver, vamos a probar. Juan me dijo que yo eligiera lo que yo quiera. Qué rico. Qué rico se mira, Juan. Sí está bonito. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a ir a ver allá también porque la comida también. Elis. Ay, el baño, el baño. El baño también ya lo enfocé. ¿Ya lo enfocaste? Sí. Ah, está bonito. Está bonito. Pero me gusta más el otro cuarto, solo que no tiene aire. Y si no tiene aire, no me quedo ahí. Sí, hay que dejar aquí prendido el aire para que empiece a enfriar. ¿Y el otro? Dejemos aquí. Mi vaso de agua. Bueno. Ahorita. Este. 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 Este dice Dylan. También está bueno. Prende la luz. Prende la luz. Allá hay más, ¿verdad? Aquí está el control, mira, Juan. Ahí está. Bueno, estamos pagando. Tenemos que usar el aire también. Ahí está la seca chateando. A ver con quién. Con el oso. Sí, con el oso. Ah, aquí también está, bonita, mira, seca. No tiene agua. ¿Ah? ¿Cuál tiene agua? Eso es lo feo, Juan. Y ahí tampoco es agua. Intenta. Ahí. No tiene agua. No tiene agua. No. Sí, está. Acá, si vas a enseñar, yo me quiero quedar aquí. Aquí hay wifi. Y yo, ahí señal también. Sí, me quiero quedar aquí. Abajo no hay nada de señal. Cerra aquí, así para que se... Aquí aprendimos, ¿cómo se llama? Aquí, vamos a ver. Se te enfría, ¿verdad? Sí. Y en este. Ah, aquí hay más, mira, ahí así. Tres. Cuatro. ¿Cuántas hay aquí? Cinco. No, tres, cuatro. Cuatro. Yo no voy a dejar mi mamá, mi papá y el Ney también. A ver, tenemos que ver cómo los vamos a quedar todos, porque hacemos bastante.